Vamos acá, tenemos un pollito, tenemos una olla preparada, pelamos las papitas en primer lugar Vamos a lavar unas lechugas, lo que se viene es buenísimo, por eso un poquito de vinagre a nuestras lechugas Ponemos nuestro alineo en nuestra olla porque vamos a hacer un rico arroz Picamos el ajito mis amigos, lo que se viene es delicioso Le ponemos a nuestra ollita que vamos aquí a hacer un caldito, le ponemos nuestra salsita primero Vamos a cocinar también alberejita por separado para hacer una buena ensalada mis amigos Así que atentos al video, le ponemos también papitas a cocinar aparte, esta es para nuestra ensalada Aquí ponemos a cocinar nuestro pollo, le ponemos zanahoria tanto a nuestro caldo como a nuestras alberejitas Y unas papas que no deben faltar, un rico caldo de pollo más el cominito que da un sabor especial, riquisísimo Vean como va quedando este caldito de pollo, miren mis amigos nomás que delicia, que delicia yo que diría Carmita Mocha siempre se ha portado excelente en la cocina A mi me encanta, aquí vamos a sacar las presas, una vez cocinadas las presas las sacamos Esto va nosotros después, ya vamos a ver que pasamos Vamos a sacar nuestras presitas y también vamos a tratar de sacar también todas las especies que quedan en la olla Lo que es el pimiento, lo que es así la cebollita y esto viene acá Aquí quedamos las especies, sacamos directamente Vamos a poner también este fideito, ¿cómo lo conocen este fideo ustedes? Este fideo es una registra para una sopa así, riquisísimo, cabello de ángel mis amigos En la sopita de caldo de pollo hay una mayonesa Le vamos a adobar a las presas que cocinamos de pollo, le vamos a adobar Vamos a reutilizar para no comernos con la sopa, vamos a reutilizar a estas Vamos a poner la mayonesa, un poquito de sal al gusto, que belleza Eso, bien sazonadito mis amigos, para que repose un poquito, coja los sabores Esto queda una delicia, un poquito de vinagre de manzana mis amigos en el pollo Le da una mayonesa, ponemos un huevo mis amigos La mayonesa tradicional que siempre sabemos hacer Mayonesa, le pones un poquito de unos ajitos, un huevo ahí entero Un poquito de cilantro, unos ajos, una cebollita Y esto se va a licuar, se ha dicho Y en torno a eso también le vamos a poner aceite a mis amigos Aceite para esto, licuarlo Ay, la mayonesa casera, que delicia Miren mis amigos, ese es el punto para hacer nuestra ensalada con la mayonesa Que después vamos a ver, vea, por fin el pollo ya se acabó de cocinar Le ponemos el cilantro, el toque final Ponemos la zanahoria, ponemos la rejita, la papita Vamos a reunir todo esto Y vamos hasta mientras a cocinar, a fritar, a freír Como ustedes gusten, el pollo que sacamos del caldito Que eso le vamos a hacer como acompañado con el arroz Con la mayonesa, con nuestra ensaladita, ¿no es cierto? Vea, la mayonesa que hicimos le colocamos en la alberja En la cebolla, en la papita y en la zanahoria Y le revolvemos y esto nos queda de película Mis amigos, que delicia Belleza, que belleza Ahora si vamos a servir el caldito Que rico mis amigos, este caldito No puede, no puede faltar nuestra mesa Un rico caldito, que belleza Miren, el arroz también lo vamos a poner de segundo Esto vamos a comerlo con una buena lechuga Le vamos a poner la ensalada que hicimos Que delicia mis amigos Cosa que se me hace agüita en la boca Solamente con verde, quiero comerme todito Unas buenas papitas, que riquisísimo Aquí viene lo principal, el acompañamiento Que es el pollo frito que sacamos de nuestro caldito Y esto vamos a la mesa Vamos a ver que tal nos quedó la presentación Miren nomás como nos quedó Que belleza Feliz cumpleaños a la mamá de Carmita Mocha Que está de cumpleaños el día Este almuerzo fue para ella Saludos cordiales mis amigos Éxitos siempre Adiós Ahí nos vemos